La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 187 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Tras haber experimentado la llamada del Señor y después de años de formación y de discernimiento, José Francisco Sampieri Aguilar y Carlo Dey Lazaretti fueron ordenados sacerdotes para el servicio de la Iglesia en Puebla. Por la imposición de manos del Señor Arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. El pasado 9 de febrero, en una solemne celebración eucarística, en la Basílica Catedral de Puebla, José Francisco Sampieri Aguilar, originario de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, Colonia Las Ánimas, recibió el orden sacerdotal, que es uno de los siete sacramentos de la Iglesia, por el cual el varón elegido y capacitado en un largo proceso de formación, por la imposición de las manos del Obispo y la oración consecratoria, quedó configurado con Cristo, Maestro, Pastor y Santificador, además de quedar consagrado al servicio de la Iglesia. Como presbítero le corresponde, como colaborador del Obispo, santificar al pueblo cristiano a través de la predicación de la Palabra de Dios, la guía pastoral y la administración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la confesión y la unción de los enfermos. Ahora que este hijo nuestro, José Francisco, del cual muchos de ustedes son familiares y amigos, va a ser ordenado presbítero, él se ordena solo, no con sus compañeros que serán ordenados próximamente, por su plan de estudios que realiza en la ciudad de Roma. Los tiempos, su programa de estudios, hizo que tuviera este tiempo para que él estuviera en México y pudiera ordenarse en su patria, en su iglesia diosesana y en su catedral. Pero él, terminando la ordenación, después de unos poquitos días, se regresa a Roma a continuar con sus estudios de especialización en derecho canónico. El viernes 10 de febrero a las 11 de la mañana, en la Catedral de Puebla, dio inicio la Santa Misa en la que fue ordenado sacerdote Carlo dei Lazaretti, originario de la parroquia de San Vicenzo de Paoli, Leche, Italia, y que forma parte del carisma Camino Neocatecumenal. Tiene 70 años de edad, estudió en el seminario Redemptoris Mater de Puebla y también en el seminario Palafoxiano. Es viudo desde hace más de 30 años y tiene tres hijos, quienes llevaron las vestiduras litúrgicas del nuevo sacerdote, que quiso quedarse a dar su servicio sacerdotal en Puebla. Y ahora es vicario de la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Tres Cruces. Nuestro hermano Carlo será admitido al orden de los presbíteros, después de una vida que el Señor le ha concedido, de vida familiar, de vida cristiana, después de un recorrido por un camino de conversión, por un camino de iniciación cristiana y de un proceso vocacional, ahora la Iglesia le concede el orden del presbiterado. Nos unimos a tu fe, Carlo, a tu alegría, y le pedimos a Dios nuestro Señor por ti, para que seas un buen presbítero de la Iglesia de Jesús. Llenos de fe, sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos, pertenecientes a grupos católicos y parroquias de todas las zonas pastorales del arquidiócesis de Puebla, participaron en la 132 peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, el pasado 12 de febrero, para poner a los pies de la Virgen María sus intenciones, necesidades y agradecimiento. A las 11 de la mañana dio inicio la Santa Misa, presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien en su habilidad resaltó las diversas intenciones que este año encomendamos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe, entre ellas, suplicar el don de la paz en nuestra patria, en nuestro estado y en el mundo entero, orar por todos los difuntos y heridos por los terremotos de la región de Siria y Turquía, dar gracias por el don de dos nuevos sacerdotes que fueron ordenados estos días para el servicio del arquidiócesis de Puebla, unidos a toda la iglesia pedir por los trabajos del próximo sínodo de los obispos, orar por el trabajo que se está realizando en todas las zonas pastorales de la arquidiócesis para impulsar la aplicación del plan diosesano de pastoral, y también agradecer la creación de nuevas parroquias. Una de las peregrinaciones a pie que retomaron este año fue la del Seminario Palafoxiano, que salió de la ciudad de Puebla desde varios días antes, y en la que un grupo numeroso de seminaristas, un diácono y el padre rector, caminaron con fe y devoción hacia la Basílica de Guadalupe. En el marco de la fiesta patronal y celebración por los 315 años de la soledad en Puebla y 275 aniversario de la consagración de su templo, el Templo de Nuestra Señora de la Soledad de la Colonia Centro comparte su programa de actividades religiosas y culturales que dan inicio el viernes 17 de febrero con el rezo del Santo Rosario, la celebración eucarística y un concierto por el Coro Normalista de Puebla. Los días posteriores se realizarán asambleas de oración, conferencias, conciertos, rosarios y celebraciones eucarísticas, concluyendo el domingo 26 de febrero. Puede consultar el programa completo y con detalles en la página de Facebook Templo de Nuestra Señora de la Soledad. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.